Tomando uno de los temas más hermosos de la compositora estadounidense Carole King en la década de los 60's, Simone, asesorada por Kevin Anthony Roberts y Les Holt, férreos productores del género Hatchelurgy, y bajo la batuta de Ian Levin, prominente músico de ritmos bailables en el Reino Unido, hace acto de presencia, presentando la versión bailable y que bailable del sencillo It's Too Late, que solo al tiempo de la presentación ya llevaba impacto. Siempre hemos estado de acuerdo en decir y afirmar que los ingleses en cuestiones musicales sí saben lo que hacen. Por ello es que It's Too Late quizá no esté entre las 100 mejores obras Hatchelurgy de todos los tiempos y sin embargo no creemos que lo necesitan. Y el sustento que se tiene son las 13 ediciones en 6 países que aún hoy se encuentran disponibles, tal como ocurriera en el fabuloso año de 1983. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.